del favorito cuando abren las compuertas y están en carrera los primeros 100 metros la lucha es grande operástico adentro por fuera está exclusivo más afuera presencial con cabildero estos cuatro en tremenda batalla a unos cuatro cuerpos quedando en el quinto lugar el salsero presencial a la delantera cuando pasan el poste de los 700 medio cuerpo sobre cabildero que le ataca afuera adentro lo hace exclusivo se acercan ahora al poste de los 500 lucha tremenda presencial el pescuezo al frente exclusivo al segundo a un cuerpo cabildero afuera ataca desde el tercero entrando en la recta final presencial a la delantera despega cuerpo y medio exclusivo ahora sale a la parte de afuera en el segundo presencial dos cuerpos al frente el salsero pasa el segundo y descuenta pero presencial se está sosteniendo ganó por cuerpo y cuarto en esta dirección de tomada lucha más grande